... Uno busca reportajes tuyos viejos y el discurso, que no es discurso en definitiva sino una manera de sentir, es siempre la misma y con esa peleaste y seguís peleando Si, yo creo que lo que uno no puede perder la naturaleza de lo que es, yo soy futbolista vos sos futbolista, nosotros nacimos en el enamoramiento de la pelota y sabemos con absoluta claridad después de la experiencia que uno ha hecho de pibe hasta llegar a donde llego que el futbol pasa por esos lugares que son los lugares que de pronto a mi me transforman permanentemente en la gente yo no soy más el protagonista yo soy la gente, cuando yo hablo de la gente no hablo de algo que está lejos yo me considero la gente porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido yo paso a ser la gente, es toda mentira yo que del banco, uno grita los que jugamos sabemos que lo único que hacen es atrasarnos para la próxima jugada es decir, cuando el técnico grita mucho o presiona mucho lo que logra es que vos como futbolista te distraiga por lo que está pasando para escuchar lo que ya pasó y que no lo podés remediar entonces creo que todas las convicciones pasan por eso por no perder la naturaleza que ni el dinero, ni los entornos, ni la fama te hagan perder la naturaleza tuya de futbolista que te pasa a vos en tus comentarios bueno, vos por más que llegues a los lugares más importantes como ha llegado el periodismo nunca perdés la naturaleza del futbolista entonces la opinión tiene un valor totalmente distinto si no estás vendiendo algo que conoces a media y por eso yo sigo creyendo en este juego porque aprendí de los grandes porque creo que todo es en todo se puede progresar se puede evolucionar si no perdemos la esencia y nuestra naturaleza de jugadores de futbol recorriste un camino importantísimo en el futbol y seguís recorriéndolo ¿qué cosas te hicieron más feliz en algunos momentos determinados de la carrera, César? yo digo que hay dos cosas que son mucho más importantes que los títulos que es el reconocimiento y el respeto y cuando uno se siente reconocido y respetado por los sectores que uno realmente admira o respeta también yo creo que el camino ya ha sido altamente positivo entonces cuando yo veo que la gente a la cual yo respeto y reconozco tiene la misma respuesta para conmigo me siento muy feliz es uno de los pocos tipos en cuanto a argentinos creo que podríamos llamar a Mario Cejas o a Negro Lombo Delgado que jugaron con el negro Pelé ese te hacía feliz, ¿no? sí, cuando caminaba ya caminando yo digo a veces a los jugadores les digo no se hagan tanto problema por las críticas porque si le ponemos un pantaloncito de fútbol a algún periodista y lo hacemos caminar por la cancha nos vamos a reír mucho sin darle la pelota ya si le damos la pelota puede ser trágico bueno, Pelé era de los tipos que vos cuando caminaba ya uno descubría en él como en las películas cuando las panteras están al acecho caminaba con esa lentitud que tienen los felinos de en cualquier momento dar ese salto que generaba siempre una actitud creativa porque era un creador y todo lo que hace a la técnica es decir, la pelota para él era, no sé como la guitarra para Falú o el bandoneón para Marconi la pelota era lo que quería corta, larga entonces son tipos que nacieron con el privilegio genético de ser lo que fue y nos divertíamos muchísimo pero muchísimo viéndolo entrenar jugando esos picones famosos que nos divierten a todos los jugadores viéndolo de arquero por ejemplo sin las manos que sacaba pelota de chilena y de cabeza y era más difícil hacerle un gol a él de pronto que al arquero y después toda la humildad que te diría que cuando se discutía ni participaba por miedo a que pensaran que como era Pelé el esfuerzo ante lesiones que jugó siempre porque interesaba que jugara porque los premios eran mejores o porque no se podía se interrumpía una gira de pronto si Pelé no iba y hacen un montón de cosas y estoy hablando de Pelé futbolista porque de pronto así a lo mejor como Pelé hombre yo no me atrevería a hacer juicios porque las distancias son muy grandes y porque ha hecho su vida pero yo tengo un grato recuerdo de este jugador porque creo que es el resumen de la verdad absoluta del fútbol Diego también te hizo feliz increíble increíblemente feliz también porque lo vi crecer yo lo empecé a ver desde los 16 años y lo tuve no sé hasta el 84 85 que se fue se fue para Italia también son esos jugadores que en cada entrenamiento te dan cosas que también te sirven como para ir generando una cultura futbolística porque nosotros estamos obligados a aprender de los jugadores no hay libros esto no es matemática que vos vas a los libros buscas autores y te dan respuesta a casi todos los problemas en el fútbol la respuesta a los problemas que ocurren en la cancha no la dan ni los técnicos ni los periodistas la dan los jugadores y si uno es capaz de incorporar en la biblioteca que tiene uno en la cabeza de fútbol las cosas la respuesta a los secretos del fútbol que los futbolistas han dado la puede después o intenta después pasársela a los futuros jugadores no a los jóvenes jugadores la propuesta de Jorge Valdano y de Capa y lo que le está pasando en el Tenerife también te debe hacer muy bien si yo los quiero mucho además yo creo que Jorge va a ser uno de los enormes entrenadores de la historia del fútbol del mundo y Ángel Capa es uno de los tipos más inteligentes en el fútbol que yo conocí del cual te podría asegurar que aprendí muchísimas cosas porque tiene todo tiene la enorme capacidad de resumir cosas a favor de ejemplos prácticos que en una charla con él las charlas con él en Barcelona duraban hasta las 6 7 de la mañana yo dándole mis cosas y él asimilando y devolviéndome conceptos son dos tipos inteligentísimos y sobre todo nunca han perdido la naturaleza siempre juegan para el jugador siempre se está viviendo un momento especial en el fútbol argentino en cuanto a tipos que a lo mejor has tenido que dirigir otros habrán jugado con vos está Perfumo está Basile está Língle Boabito está Miguelito Brindisi Carlito Bianchi no sé para sumar ¿pensás que puede aportarle algo diferente? sí yo estoy feliz creo que sobre todo porque estos estos que vos nombraste más López y Caballero por ejemplo y no quiero tendría que sentarme a escribir los nombres que nadie para no dejar nadie afuera yo creo que lo primero que logramos es el profundo respeto por esta profesión que ellos son capaces de defenderla desde su honestidad y desde su absoluto compromiso con el jugador es decir que las decisiones van a pasar siempre por estos entrenadores no por lo que diga la prensa o un dirigente o algún empresario de esto no me cabe ninguna duda como punto de partida esto genera un nuevo panorama futuro y además porque son todos muchachos con una enorme sensibilidad por el juego y además cada vez que yo lo escucho no han perdido su naturaleza son jugadores son jugadores de fútbol dirigiendo sin olvidarse lo que pasaron lo que sintieron lo que esperaba la gente de ellos lo que palpitaron como protagonista porque hoy por más que nos hagan aparecer como los generales en jefe no somos más protagonistas ni tiramos un tiro libre ni tiramos un penal podemos elaborar 200 jugadas y después dependemos de que el córner lo tiren bien porque si ese día como esos días que tenemos los jugadores no le acertamos al arco de 2 metros y a veces le acertamos a los ángulos de 50 metros y entonces alguien dice la puso al lado del palo y uno cerró los ojos y tiró todas estas cosas son las que estos entrenadores van a defender ¿te llegan esos zarpazos de que la chique tuya lo hacía estudiante hace 30 años y ese tipo de cosas que ha dicho Bilardo? no, al contrario y si lo hizo hace 30 años y sirve bienvenido la rueda se inventó hace muchísimos años tampoco creo que la rueda que inventaron sea la misma que la cubierta de los coches que tengo yo a pesar de que las dos son redondas y sirven para las mismas cosas no, al contrario yo no me siento ni maestro ni creador de nada yo soy un jugador de fútbol que trata de pensar todos los misterios de este juego que me he pasado noches y noches escribiendo y tratando de encontrar respuesta para transformarme en un entrenador que incentive permanentemente al futbolista que piense y que pregunte yo no quiero jugadores de fútbol que obedezcan quiero futbolistas que pregunten que piensen y que resuelvan y entre nosotros intentar durante la semana ensayando todas las posibilidades que tenemos y las posibilidades que el adversario puede plantear para que ellos lo resuelvan en la cancha flaco gracias por la respuesta las futbolísticas y las otras al contrario es un placer hablar con con uno de la misma raza aunque tengas vos el micrófono y yo el buzo chao chao de amor y de paz eso nunca pasivo